¡Suscríbete! Lo decepcionaremos. Esta gente simplemente nace malvada. No creo que persigan la destrucción. Creo que busca a Levio. ¿Cómo te llamas? Eleanor Falco, señor. Le hago un favor a todo el mundo sacándote de las calles. ¿Trabajaría para el FBI? Tendría que pedir el traslado. ¿Se va a quedar? ¡Soltad las armas! ¡Mírame! ¿Habías visto algo así, Mac? Nunca fuera del ejército. Muy pocas veces dentro. Es impecable. Son de géneros y razas diferentes. Algunos viejos, otros jóvenes. No hay un patrón. ¿Por qué? No culpa la naturaleza. Sigue la cultura. ¡Suéltala! ¡Traer la red! El odio que impulsa a nuestro tirador no es tan diferente del tuyo. Necesito que lo utilices como combustible para traerme algo nuevo enseguida. No! 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 Gracias por ver el video.